Déjale con ella que reporte, corte el track Pero me gusta con cojones Mami no vengas hotel Dime ese toquito que te lo voy a la vez Hasta que bote cartito como sopa camelo Que el tiempo que tú te pegas vuelve a mover Hoy no siempre te pidece Pa' estar diciendo una palabra sobece Saca el popo pa' que me lo bese Y la fe ya que te fiese No está a fuego, está a fogata Está a fogata No está a fuego, está a fogata Está a fogata ¡Ale, bravo!